Washington, 18 Julio, F. Guión Un grupo de legisladores republicanos de Estados Unidos destacó hoy la importancia de vincular la seguridad fronteriza al futuro del 1,8 millones de jóvenes indocumentados que llegaron a la pandemia. La seguridad fronteriza con el camino a la ciudadanía es la manera para conseguir una solución para los soñadores, próximamente, señaló el representante republicano Jeff Denham en un encuentro organizado por el Grupo Hispano Conservador de Libre Iniciativa en Washington. Esta opinión fue compartida también por el senador republicano James Lankford, también presente en el acto, que consideró que esta unión es la mejor manera para llegar a un consenso entre ambos partidos y proveer la ciudadanía a los soñadores. Nuestro reto actual es atraer la atención de todos los senadores. Sin la urgencia de una fecha límite es complicado, pero estamos trabajando en ello, aseguró Lankford. En este sentido, ambos criticaron que el Tribunal Supremo dejara sin efecto real el plazo límite del 5 de marzo fijado por el presidente, Donald Trump, para poner fin al programa migratorio de acción diferida, DACA, lo que dejó sin presión al Congreso. Por otro lado, Denham apuntó que legislar en temas migratorios con órdenes ejecutivas, tal como hizo el expresidente Barack Obama, 2009-2017, al implantar la política DACA y el presidente, Donald Trump, para cancelarla. No, es la manera correcta de hacerlo. El Congreso tiene que ser quien llegue a acuerdos en estas cuestiones, agregó Denham, que indicó que trabajará para llegar a una solución antes de final de año. A finales de junio, los líderes republicanos de la Cámara Baja fracasaron de nuevo en aprobar una ley migratoria con la que pretendían dar un camino a la ciudadanía a 1,8 millones de jóvenes indocumentados, pero también recortar la inmigración legal y dotar de financiación a la construcción del muro con México. Ante este revés, el analista David Bier, del Centro de Pensamiento Cato Institute, criticó que los legisladores lleven 30 años de inacción respecto a la esperada reforma migratoria. Bier lamentó que las cuotas de inmigración legal y las visas han permanecido exactamente igual los últimos 30 años, un periodo en el que la población de Estados Unidos ha crecido un 30%, según sus palabras. No tiene sentido alguno, deberíamos actualizarlas, sentenció.El experto, además, vaticinó en su turno de ponencia que no se aprobará ninguna medida sobre el futuro de DACA antes de las elecciones de noviembre. Otra de las analistas invitadas a ese acto, Christy de Peña, directora de inmigración del Centro Niskanen, apuntó que reducir la inmigración legal, uno de los objetivos de la Casa Blanca, causaría una pérdida económica enorme. El pasado septiembre, Trump anunció el fin de DACA, pero dio al Congreso hasta el 5 de marzo, para encontrar una solución para los miles de jóvenes indocumentados que gracias a ese permiso, proclamado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, han podido residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.Esta fecha límite fue revocada por una decisión judicial y, desde entonces se han debatido sin éxito varias propuestas legislativas. La Casa Blanca ha reiterado en varias ocasiones que Trump no firmará una ley que no incluya sus cuatro pilares, fondos para el muro con México, una solución para DACA, la eliminación de la lotería de visados y el fin del actual sistema de reagrupación familiar. Más noticias en MSN en las 20 ciudades con más inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Más noticias en MSN en las 20 ciudades con más inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.